¡Suscríbete al canal! Ya saben de cazarrecompensas Incluso aquí traigo mi caballo con la silla de montar delgado Que como ya sabemos no es mejor que la silla Neiko Dodge Pero bueno en lo que si es mejor es en el diseño La verdad es que esta silla es preciosa A la par muchos me han estado preguntando Que cual es el caballo que se espanta menos Etcétera, etcétera Como ya lo he dicho muchísimas veces Los caballos que se espantan menos Son los caballos de la categoría guerra En este caso tengo un andaluz perlado Que es un caballo de guerra Así que en unos momentos se darán cuenta De que estos caballos tardan un poco más En asustarse pero ojo Tardan un poco más O sea todos se van a espantar Así que bueno aclarando una vez esa pequeña duda Vamos rápidamente a recoger el cartel de fugitivo La verdad es que últimamente Como las misiones siempre terminan aquí La gente a veces anda medio loca, medio agresiva Pero bueno creo que esta vez va a haber gente tranquilita En fin aquí tenemos el cartel Voy a activar la misión Y como ya saben y es costumbre Verán la cinemática sin mi voz Así que vamos allá La cinemática sin mi voz Cecil Tucker His crime was cowardly Killing good folks in their sleep And he's been a coward ever since Running off and hiding out But I'll tell you what If your crimes are heinous enough They're gonna catch up with you I hear he went to the Lemoyne Raiders Over near Fort Brennett Hoping they protect him And most probably they will Up to a point They fancy themselves guerrillas this bunch So I'll come ready for Underhand tactics of some sort Bueno pues ya estamos aquí Como pueden darse cuenta La verdad es que el fugitivo Si está algo bastante tétrico A la par Aquí se podrán dar cuenta Que tengo equipadas Las nuevas cartas de habilidad Porque apenas las estoy subiendo Ya saben que no nada más Es cosa de comprarlas Y ya está Sino que hay que subirlas de nivel Y debo decirles que La carta de a dos manos La verdad está chetadísima Pueden darse cuenta Como la retícula Del revolver Shofield Es exageradamente minúscula Incluso aunque yo me mueva rápido Si así está a nivel 1 No me imagino a nivel 3 Pero bueno Dejamos de lado eso Y vamos a hacer rápidamente la misión Voy a ir a saco Disparándole a todo lo que se mueva Pero este Bueno como ya saben Las misiones en esta dificultad Son exageradísimamente Chetadas en cuanto al daño enemigo Uy creo que maté un animal Este son muy chetadas En el daño enemigo Entonces no se avienten Así a lo bestia Miren aquí de hecho Ya me están haciendo daño Yo si me aviento a lo tonto Porque quiero que el video Sea un poco más dinámico Ya saben siempre se los digo También esa es la razón Por la que luego no saqueo Porque hay usuarios que me preguntan Oye y por qué no saqueas Bueno porque va a ser aburrido Que me la pase solo saqueando Entonces pues bueno Esa es la razón Como les digo Esta carta de A dos manos Y esta chetadilla Lo mismo que con Sergio Vincenza Hay que tener mucho cuidado Donde se ponen a cubierta Porque hay bastantes Cajas de dinamita Cuando hice esta misión A nivel 4 La verdad me sorprendió Que solo había que trapar Al fugitivo principal Y no a más lacayos No sé si esto ocurra En todas las dificultades Pero bueno Si esto ocurre en todas Pues no van a necesitar Ayuda de alguien más Por si son de esos usuarios Que tristemente No tienen con quien jugar Ok ahí solo le pude haber dado La cabeza Y no lo maté Miren de nuevo Le di en la cabeza No sé de qué están hechos Los personajes En estas misiones Pero bueno Ahí se vuelve a parar Ahora solo nos queda Un sujeto adentro La verdad es que esta parte Es muy sencilla Pero como les digo Pues no nada más Es cosa de aventarse Y ya está En fin Una vez que eliminamos a todos Yo recomendaría Reventar estas cosas De dinamita Obviamente aquí No vamos a encontrar Al fugitivo Les hago un pequeño spoiler Pero si podremos Encontrar estos barriles Yo recomendaría Que se quiten Una vez que los encuentren Y bueno En unos momentos Van a empezar a llegar Hordas y hordas De enemigos Creo que es lo más cercano Que vamos a tener A una experiencia De partida de supervivencia Por así decirlo Voy a hacer un poquito De trampa Voy a tomar uno de estos Y para hacer todavía Más trampa Antes de que vengan Estos tipos Porque ya vienen Vamos a comer uno De menta Para tener núcleo dorado En salud Miren les digo Empiezan a reventar todo Nunca se queden cerca De las orillas Cuando ya les diga Que acaben con los enemigos Aquí no me están Marcando los sujetos Otra vez Gracias Gracias a la carta De a dos manos Parece que estoy usando Un barbie Por la retícula Tan exageradamente pequeña Por si alguien se pregunta Que armas llevar La verdad es que Como siempre se los digo Ustedes siempre llévense Las armas Con las que mejor se acomoden Porque pueden darse cuenta Que con cualquiera sirve Obviamente si llevan Las armas de inicio Un cattleman Y una carabina De repetición Sin tunear Pues si se les va a dificultar Un poco esta misión Pero pues no pasa nada Aquí les digo Ya a partir de estos niveles Como que no marcan A los enemigos en el radar Entonces hay que estar Viendo de donde Te están disparando Por aquí creo que había Un Déjenme ver Aquí vienen más Estamos parando De arriba o de abajo Está muy confusa La perspectiva Ahí está Bueno parece ser Que solo hay que Capturar al fugitivo Principal Es decir que no tenemos Que capturar Algún otro Cuál está bastante bien Este tipo casi Lo acribillé Muy bien Con pura bala De revólver Y no le pasa Absolutamente nada No encuentro al otro Fugitivo que me estaba Disparando Voy a rodear un poco La base Ok Hay tres escopetazos Creo que un jugador Se muere con uno O dos Pero este sujeto Aguantó tres Lo cual pues Bueno están muy chetados Los enemigos Y eso que estoy usando Balas de posta En este caso Express Bueno pues parece ser Que ya hay Temas Aquí nunca hay que Confiarse Porque pueden darse cuenta Que los enemigos Te pueden reventar Muy rápido De hecho Aquí hay una caja De dinamita De dinamita Me pudieron haber eliminado Es lo que les digo Tengan mucho cuidado Por donde se están metiendo Si ven una caja De dinamita Pues reviéntenlo A lo antes posible Aquí alguien me disparó Con una escopeta No pasa nada Les digo Esta carta está muy chetada Yo desde aquí Ya les digo Que si vale la pena Comprarse la carta De a dos manos Nada más que el juego Como que a veces Trolea No sé qué es lo que hace Que hay ocasiones En las que apuntas Pero la retícula Ya estaba chiquita Y se vuelve a ser grande Es algo extraño Pero bueno Eso es lo que pasa Aquí hay otro disparo Por la espalda Como todos unos cobardes De momento Todavía no sale La carroza de Cecil El buen Tucker Pero bueno A ese tipo Le di en la cabeza Y nos murió Excelente Listo Ahí está la carroza Del enemigo Lo importante En este video Es que quiero Llevarlo vivo Porque cualquiera Puede llevarlo muerto No es muy difícil Matar a estos sujetos Pero lo importante Y la gracia Es llevarlos vivo Acá hay otro enemigo Que no me lo marcó El juego De hecho ahí va abajo Que me está rodeando El tipo este Ya me acercó bastante Tóker Tóker está intentando Escapar Definitivamente Ok Si ahora si Ya está huyendo El cobarde ¿Cuál es Tóker? Pone que con el Eagle Eye Mejorado de cazarecompensas Ya me lo marcan El radar Pero no Extraño No me esperaba Que se echaran a correr Generalmente siempre Siempre se quedan A disparar Pero en esta ocasión Se están echando a correr Bueno Este tipo del sombrero No lo necesitamos Bueno Creo que no va a ser buena idea Que lo amarre aquí en el agua Ok No me esperaba Que se fuera nadando No pasa nada Aquí lo alcanzamos rápido Vamos amigo mío Ven a tierra firme Ven a tierra firme No no te vayas para allá No no Tóker Tókercito Ven por favor Tóker Ni hablar Ay justo se resbala El personaje Patas de mantequilla Gracias Ni hablar Vamos a hacer a ver si Las goleadoras Para que vean Que si son bastante útiles No pasa nada La verdad pues Bueno No me esperaba Que el tipo se echara a correr Insisto Como siempre Mi caballo está Hasta la Loma de Bueno Bueno Ahí pueden darse cuenta Que acabo de completar Un desafío sin querer Y pueden darse cuenta La cantidad de oro Que me pagan Porque hay usuarios Que no me creen Que consigo el oro Usando los desafíos diarios Pues bueno Ahí se pueden dar cuenta Que recuperé una inversión De hecho me compré un anillo Que costaba 6 lingotes Y ya recuperé la inversión Entonces pues Para que vean Que no les estoy mintiendo Ya que no hay trucos de oro O sea ya todo esto Lo he estado consiguiendo yo legal Pero bueno En lo que nos acompaña El caballo Pues voy a tener que correr un poquito Pues bueno Finalmente llegó el caballo Y como pueden darse cuenta En unos momentos Se va a armar el tiroteo Y quiero que le presten Mucha atención al caballo Porque este Como es de guerra Debería estresarse menos Cualquier caballo Sirve siempre y cuando sea De categoría guerra No importa que no se compren El mismo que tengo En este preciso momento Tiene que ser categoría guerra Para que resista más El estrés O eso es lo que nos dice el juego Así que vamos a poner a prueba De una vez esto De momento no llega Ningún aliado de Tucker Lo cual es extraño Se me hace muy sencilla Esta misión Para estar en la dificultad máxima No sé que esté pasando Creo que es el primer fugitivo De dificultad máxima Que está sencillísimo Porque creo que hasta el lobo Costaba un poquito más Porque llegaban pues obviamente Los lobos Espantaban al caballo Y demás Esa era la dificultad Pero bueno Creo que el lobo Y este tipo Son los más fáciles De hecho ya estoy A nada de llegar Espero que por favor Aparezca algún enemigo Para que ustedes puedan apreciar Que tanto resiste El estrés a estos caballos Así que por favor Aparece Aparece Pues nada Hemos llegado No llegó Ni un solo fugitivo No sé si esto Se deba a un error Pero la misión Ha estado muy sencilla En los cinco niveles Que tenemos disponibles Aquí ya lo he entregado Y pues nada Finalizó la misión Supongo que los intimidé Con el traje O yo que sé Pero bueno Pues ahí está En fin Ha estado Algo decepcionante La misión El fugitivo Si se ve bastante tétrico Porque bueno Creo yo Que combina muy bien Con este mes de octubre Ya saben que Se va a celebrar el Halloween En México Va a ser pues el día de muertos Y demás No ha estado mal La temática de este fugitivo Pero pues está muy sencillo Así que desde aquí También comprueban Que este fugitivo No necesitan a otros jugadores Para completar la misión Ahora vamos a ver Cuál es la recompensa Que me da a mí Por haberla completado En el nivel cinco Porque la recompensa He visto que varía A veces nos paga más A veces nos paga menos Desconozco por qué sea esto Yo teorizaba Que tal vez era Porque tardábamos más En la misión Y por eso nos pagaban más Pero hay veces En las que me tardo mucho Y me pagan menos Entonces pues bueno No sé que sea el detalle Que nos haga variar la recompensa 78 dólares 24 pepitas Y 787 puntos La verdad Ha estado bastante pobre Pero bueno Teniendo en cuenta Que la misión Estuvo muy sencilla Pues bueno Ahí está Así es como hemos atrapado A este otro fugitivo legendario Así que sin más Pues bueno No les pude probar mucho Que como aguanta el estrés Este caballo Entonces vamos a pegar Unos pequeños tiros Al azar Para que ustedes puedan comprobarlo Pero bueno Aquí vamos a comprobar Dando unos tiros al azar Ahí ya se empieza a poner Un poco nervioso el caballo Pero pueden darse cuenta Que todavía no se aloca Entonces bueno Desde aquí ya comprobamos Que en efecto Los caballos de guerra Aquí ya se puso Totalmente nervioso el caballo Pero resisten más El estrés Y aquí ya lo hemos comprobado Así que si quieren Un caballo Que resista el estrés Ojo Resistir No que sea inmune Los caballos de categoría guerra Son la mejor opción Para ustedes A la par Tengo en mente Un pequeño plan Que estoy más que seguro Que les va a interesar A todos ustedes Y es que como sabemos Rockstar no tiene Ni un solo interés En agregar Red Dead on the Nightmare Para este Redemption 2 Ni para su multijugador Pero ya está instalado Pues este complemento En el Redemption 1 Ya saben El original Tanto en su versión individual Como online Así que díganme ¿No les gustaría Que les traiga al canal Unas partidas de supervivencia zombie? Obviamente online Pero jugando con suscriptores A mi la verdad Me agrada mucho la idea Ya que de esa manera Puedo convivir un poco más Con ustedes Y bueno pues también Para que ustedes salgan en el canal Sea algo más dinámico Entonces bueno Si les parece la idea Me gustaría que lo dejen Abajo en la caja de los comentarios Esto ya lo puse En la pestaña de comunidad Pero no sé Si nadie se lee esa pestaña O que pasa Porque fue muy poquito El apoyo que dieron a esa idea Entonces Pues si no recibe apoyo Pues bueno Esa idea se tendrá que descartar A la par pueden darse cuenta Que ya estoy subiendo De experiencia Las cartas de habilidad nuevas Para traérselas al canal Ya saben El análisis que yo siempre hago Así que les pido Un poco de paciencia Así que sin más nada Que decir O agregar Si el video te ha gustado No olvides dejar tu pulgar arriba Y recuerda Suscríbete a mi canal Ayúdame a mi Para que yo pueda Seguir ayudando de ti Así que Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil